Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Keon Pearson en contra de Shawn Clarida Para Keon Pearson tomaremos sus fotografías del Texas Pro 2023 Y para Shawn Clarida tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia 2022 Muy bien, sin más por añadir comenzamos con la primera pose De frente, doble bíceps A mi me encanta la silueta y el físico completo de Keon Pearson Me parece que tiene uno de los físicos más impresionantes de la actualidad Tanto estructuralmente como genéticamente tiene un físico muy privilegiado Vean el tamaño de sus brazos, sus dorsales son muy grandes Su cintura es extremadamente pequeña Y sus cuadríceps son enormes con muy buenos cortes y calidad Sus pantorrillas son buenas, aunque pudiesen ser un poco más grandes Bueno, la Dolce & Clarida es un competidor muy bajito Con mucha calidad y madurez muscular No tiene un físico más bonito Vean que Keon Pearson tiene mejores brazos Tiene mejores dorsales Tiene la cintura más pequeña Echa un claridad, tiene mucha dureza en las piernas Sin embargo, también en ese aspecto Keon Pearson es superior Y para mi, esta primer pose De frente, doble bíceps Se la lleva Keon Pearson Y ahora, aquí estamos viendo la pose de expansión dorsal de frente Una pose también muy buena para Keon Pearson Vean que buena simetría Y proporciones entre todo su físico Tanto tren inferior como tren superior Lucen bastante parejos Buen tamaño de pecho Una cintura bien pequeña Dorsales grandes Buen tamaño de hombros y brazos Y además de que las piernas de Keon, ya lo dije Han mejorado muchísimo y se miran enormes Chan Clarida lo que tiene cualidades es su madurez muscular Y gran condicionamiento Vean lo durísimo que se ve Tanto en la sección media, en las piernas Sin embargo, es un competidor muy chiquito Tanto en la estatura como en masa muscular Y vean que ya poniéndolo en contra de la versión del año 2023 de Keon Pearson Se queda aún más chico Porque Keon Pearson ha seguido avanzando Obviamente, tenemos que esperar al siguiente fin de semana Para ver cómo se presenta Chan Clarida Porque esta versión es del año pasado Y estoy seguro que Chan ha mejorado bastante Para mí, esta pose se la lleva Keon Pearson Y aquí estamos viendo la pose de pecho de lado Una pose donde Keon Pearson demuestra gran calidad en piernas y pecho Sin embargo, visto de lado, su condicionamiento no es el mejor Presten atención al glúteo de Keon Pearson Se mira un poco blandito Ese es el detalle de Keon Pearson Que su condicionamiento no ha llegado a su 100% aún Pero vean que poco a poco Ha ido encontrando la fórmula perfecta Para ir perfeccionando a su físico El tiempo le dará la respuesta Para ver qué necesita hacer junto con su preparador Para llegar a un nivel de mistero limpia Por lo pronto, Chan Clarida gana en esta pose Por gran condicionamiento Masa muscular y madurez muscular Chan Clarida no tiene el físico más bonito Sin embargo, tiene buena cantidad de masa muscular Tiene buenas proporciones Además de unas muy buenas piernas Femorales y glúteos Para mí, esta pose se la lleva a Chan Clarida Aunque Keon Pearson tiene un físico más bonito Más armonioso El condicionamiento no le ayuda en esta pose Y aquí estamos viendo nuestra siguiente pose La pose de espaldas, doble bíceps Me sorprende lo bien que se mira Keon Pearson en esta pose Porque venía en Classic Physique Y ahora en la categoría 212 libras Keon Pearson ha ganado mucho tamaño Estoy seguro que presentará un físico perfeccionado a la Olimpia Las cualidades estructurales de Keon Pearson son increíbles Muy buen tamaño de brazos y hombros Sus trapecios son muy grandes Su cintura es muy pequeñita Y su espalda bastante amplia Sus glúteos tienen buen condicionamiento Estoy seguro que pueden mejorar Puede llegar más seco en esta zona Sin embargo sus piernas son muy grandes Chan Clarida en esta pose tiene muy buen pico de bíceps Tiene una cintura pequeña también Pero no da la ilusión de ser tan pequeña como la cintura de Keon Pearson Debido a que Chan Clarida tiene los dorsales más pequeños Y vean que en el tren inferior no tienen tan distinto el condicionamiento Entonces para mí esta pose se la lleva Keon Pearson Y ahora aquí estamos viendo nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de espaldas Aquí Keon Pearson tiene una gran amplitud de espalda Su condicionamiento es muy bueno Sé que puede mejorar Y por el lado de Chan Clarida tiene buen tamaño, buena amplitud Pero he notado que su espalda no es tan simétrica Tampoco la Keon Pearson La espalda de Chan Clarida tiene un dorsal más grande que el otro Posiblemente sea un detalle en la manera de que posan Sin embargo hay que tener cuidado con esto Porque al tener competencias tan cerradas Un detalle como posar mal te puede costar bastante caro En las piernas y el tren inferior están muy parejos en cuestión de condicionamiento Pero las piernas de Chan Clarida de hecho se miran muy delgadas en comparación a las de Keon Pearson Keon Pearson tiene buen condicionamiento en los femorales En los glúteos puede mejorar Pero en fin siento el físico más balanceado por el lado de Keon Pearson Y para mí él se lleva esta pose de expansión dorsal de espaldas Y ahora veamos nuestra siguiente y última pose La pose de más muscular Aquí Keon Pearson nos demuestra su gran cantidad de masa muscular Músculos redondos y bien llenos Un tamaño de hombros increíble Unos brazos de igual manera enormes Su abdomen por lo menos tiene buena separación y densidad Aunque no me gusta mucho la separación que hay en la zona media del abdomen Sus piernas, sus cuadríceps se miran impresionantes Pero aquí el detalle es que Chan Clarida se mira durísimo Se mira muy seco y con mucha vascularidad Si Keon Pearson pudiese presentar este tipo de calidad que presenta Chan Clarida Definitivamente para mí es ganador de una olimpia Sin embargo Chan Clarida es durísimo Presenta un físico seco con mucha muscularidad Mucha dureza y madurez muscular Keon Pearson necesita tiempo, necesita trabajo para poder llegar con un físico Con ese tipo de calidad que presenta Chan Clarida Aunque estructuralmente, físicamente me gusta más el físico de Keon Pearson Y para mí él se lleva esta comparación Sin embargo no me atrevo a decir que Keon Pearson ganará en este Mr. Olimpia 2023 Aunque todo puede pasar Espero que les haya gustado el video Si fue así dejen su like, compartan el video, suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!